Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a The Long Dark. Y continuamos, ¿dónde lo dejamos? ¿Vale? Estamos en la zona del almacén, ¿vale? Recordáis que vinimos desde la carretera, desde la vía destrozada hasta aquí, ¿vale? Atravesando numerosas cuevas, numerosas historias, minas, zonas de túneles con raíles toscuros, ¿vale? ¿Vale? Vale, ya os acordáis, ¿no? Vale, pues entonces llegamos aquí, ¿vale? Llegamos aquí en esta zona, estamos investigando a ver dónde nos lleva todo esto, porque la verdad es que no tengo ni puta idea de dónde nos va a llevar. Hombre, a ver, en teoría nos llevará a la zona del aeropuerto o la pista aterrizaje, esto ya no lo sé. La historia es que vamos a seguir el camino, pero mañana, ¿vale? Ya veis que ahora estamos en plena tarde, noche, pero vamos a acabar de mirar por aquí. Por cierto, gracias a todos por comentar y por el apoyo que habéis dado. Es increíble al primer capítulo de esta serie, esta miniserie. ¿Ey, esto? Para romperlo hace falta de extraño. Ah, ¿esto se puede romper? Vale, nice. Pues, lo dicho, muchas gracias por el apoyo, de verdad, se agradece un montón de tanto comentarios como ya sabéis. Así que nada, gente, vamos para allá, vamos a descansar aquí y seguiremos mañana el recorrido. A ver si llegamos al aeropuerto, bueno, al aeropuerto, ¿qué manía con decirle al aeropuerto? Airfield es como una pista aterrizaje, no es aeropuerto, ¿vale? Aeropuerto es airport, ¿vale? Hostia, qué susto, me ha metido el bambi ese. Recordad que ese es el bambi, es el guía nuestro, ¿vale? Nos está llevando, que ya voy, ya, iremos mañana, tranquilo, no vayas para allá, hombre. Ya iré mañana, ¿vale? Nos está guiando el camino, ¿vale? Mañana tal vez vaya a explorar todas estas zonas. Bueno, podemos ir ahora. ¿Qué os parece? A ver, tengo bastante sed con la coña, que tengo dos con... Ah, bueno, tengo todo esto. Voy a esperarme un poquillo. Estoy muy cansado, no sé si puedo ir por aquí. Ah, por cierto, Ernesto, me dijiste que es verdad. Nunca pienso en los guantes. En los guantes esos que me puedo hacer de tela. Ah, soy yo, tú. Es que ruido más raro, tú. En los guantes esos que se pueden hacer de tela, y nunca me acuerdo, para evitar los sabañones. Y todo esto. Tío, han cambiado ruidos, porque es que yo escucho cosas muy raras aquí. He escuchado cosas... ¿Qué mierda es esta? Debe ser el bicho ese. ¡Oh, oh! Se levanta un viento infernal. Vale, a ver, vamos a meternos aquí. Vale, aquí no hay nada. Nada, nada, tenemos que volver allí, eh. Quería acabar de mirar esto, pero con el tiempo que se está levantando, me parece a mí que... Buah, no voy a llegar ni mañana. Encima voy contra el viento, como no. Que por cierto, me hizo gracia el comentario en esto, en plan... Ya sabes que The Long Dark siempre aprovecha... Aprovechas tus debilidades. Le pitaste al lobo, pero te mete una ventisca en toda la boca. Vale, ahí tenemos el bicho ese. Y ahora lo mismo. Como estoy cansado, me ponen ventisca. Pero bueno... Lo que el juego no sabe es que soy un boss y estoy cerca. Vale. Almacén vacío. Vale, pues nada, venga. Ya está a punto de anochecer. Podríamos mirar de arreglarnos la ropa. Hostia, no me acuerdo tú. Pensaba que era un cambio de zona. Vale. A ver. Vamos a beber primero que todo... Agua. Que no veas cómo sienta el agua. Muerto de sed, entras en un sitio y ves un váter. ¿Sabes? Y recogimos todo el agua. Menuda sensación. A ver. Vamos a ver si podemos arreglarnos algo. Porque lo tenemos un poco... Este está en la mierda. ¿Esto podríamos reparar? ¿Tendremos tiempo? No. Pues sí. Sí, y no sé cómo. Ahora ya no me dejará. Ah, sí, sí que me deja. ¿Puedo reparar de noche? Bueno, supongo que por el nivel de dificultad, ¿no? Qué raro tú. Se me hace. Vale, a ver. Ahora que lo pienso. Vamos a hacer esto. ¿Dónde era esto? Abrigo de oso, ¿no? ¿Dónde se hace la...? Gorro improvisado y gorro... Vale, no puedo hacerme nada, tío. Me faltan... Me faltan retales. No, esto no hay problema. What? No veo nada. Hostia, no me acordaba que no tenía luz. Vale. Pues nada. Vamos a beber un poco. Vamos a bebernos esto. Que nos da calorías también. Y un poquito de agua. Y a dormir. Vamos a dormir nuestras... 6 horas. 6 es poco. Podría haber puesto 8. Bueno, de momento aquí no me congelo. Menuda ventisca está haciendo fuera, ¿eh? ¡Wow! Flipas. Flipas, flipas. Venga, vamos a dormir 3 horas. 3 horitas. Y seguiremos. Bueno, a ver si el tiempo nos lo permite. Pues sí. Está bastante bien. Está bastante despejado. Vale. Pues... Pillamos esto. Aquí no había nada más, ¿no? Hostia, lo pillé. Esto lo voy a romper. Va a tener retales. Y luego... La silla... No. No parece que haya nada más. Ah, es verdad. Tenemos un fuego aquí. Una chimenea. Vale. No hay cortinas. Vale. Pues nada. Nos piramos. Dios, qué escándalo. ¿Qué coño? Han hecho algo con los ruidos... Con los sonidos, ¿eh? Esto suena... Súper fuerte. Hace bastante fresco, ¿eh? ¡Hostias! Vamos a seguir por aquí. ¡Ay! Espérate. Me voy a poner aquí, tío. Si no, no veis las stats. Vamos a... Mira, carbón. Pero qué escándalo, tío. Me estás contando. Aquí no se puede subir. Vale. Pues nada. Nos vamos. Tenemos un poco de frío. Pero no pasa nada. Oh, qué descanso, tú. Sabañones. ¡Mierda! Nada, nada. Vamos a hacer una cosa. Antes de... De ir para allá. Voy a intentar hacerme esto. Voy a intentar hacerme... Los guantes, si puedo. Aunque sea reciclando ropa que no use. Porque si no... Si no, llevarás tú. Vale. ¿Podemos hacerlo? Gorro improvisado. Joder. A ver, el gorro me lo podría hacer. Pero gorro ya tengo. Entonces, ¿qué puedo...? Esto lo voy a hacer. Voy a hacer trapos. Esto tendría que haberlo hecho y no me ha... No me ha acordado. Entonces, de este... También voy a hacer trapos de esto. Vale. Y de esto también. Vale. A ver. Ya me parece que a... Bueno, la bufanda... Vale, 77. ¿Esto si me lo pongo? No varía mucho, ¿no? Esto lo podría hacer trapos también. Vale. Vamos a ver los zumos que tenemos. O sea, los zumos, los... La... Sí. Esto. Bueno, esto. Esto está en buen estado. Esto me lo voy a comer. Vale. ¿Qué más? Esto. Vale. Y ahora me voy a hacer los... Los... Los guanteletes estos. Guantes improvisados. Una hora y media. Esto... ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Qué coño? ¿Cómo se hacía esto? ¡Ah, vale! ¿Con esto no puedo? Ah, que no tengo. No debo tener. ¿O qué? ¿Qué coño dices? Pues si me ha reparado la ropa... No entiendo nada. Vale. Al menos ya los tengo, ¿no? ¿No tengo kit de costura? Ah, pues lo de haber jodido o algo. O a lo mejor se puede... Reparar sin kit. Ay, yo qué sé, tío. Bueno, al menos ya estamos protegidos contra esto. ¿Vale? Venga, vamos a... Vamos para allá. Vamos para allá. A ver... A ver qué nos encontramos. Vale, al menos ahora a ver el riesgo dónde está. En los pies. Ah, no. Esto es desguince. Esto en teoría tiene que bajar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué sube? Ah, no. No sé si sube. No debería subir, ¿eh? No debería subir. Oh, oh. ¿Puedo pasar por aquí? ¿No? Pausa inmutable. ¿En serio no puedo pasar? ¿Qué dices tú? Vale, pues entonces hay que buscar una cueva en otro sitio o alguna historia, tío. Porque aquí... Obviamente no puedo pasar. A ver. Vamos a explorar. ¿Qué de eso se trata? A ver, vamos a ir por allí. O por allí. No, vamos a ir por aquí encima. Vamos a ir por aquí encima. Que antes me ha parecido ver también... Que el ciervo ese. Estoy que es una chorrada lo que digo que nos guía, ¿eh? Pero ha ido para arriba y he visto un camino. A lo mejor por allí. O por aquí. Vale. Vale, aquí hay carretera, ¿eh? Eso ya me gusta más. Esto ya me gusta más. Vale. No sé si pillar... Esto sí que lo voy a pillar. Estoy un poco... Con bastante frío, ¿eh? Las cosas como son. Vale. Ese camino sube para allá. Pues entonces... Bueno, sube o baja. Vete a saber. Yo creo que lo suyo sería hacerse unas infusiones, ¿eh? De hecho, creo que voy a encender un fuego aquí. Porque si no, lo vamos a pasar mal de verdad. A ver. Mientras no se me pare... Venga. Vamos a poner... Libro. Venga. Let's go. Let's go. Venga. Vamos a calentar... Esto. Vamos a cocinarnos... Un poquito de agua. Vale. Vamos a añadir aquí un poco de madera. Vamos a poner este. Así también no sube la temperatura. Porque, macho, yo no sé qué coño pasa hoy con el frío. ¿Sabes? ¿A cuánto estoy? ¿A cuánto estoy? No tengo ni idea. Estoy... No, no lo veo. Vale. A ver. Vamos a tener que poner aquí carbón o qué. Para que me caliente. Vale. Bebemos esto. Vale. Nos hemos subido un poco el... Lo de la calor. Cocinar. Tengo que prepararme los escaramujos, tío. A ver. O sea, prepararme. Tengo que preparar los escaramujos. A ver. Esto. ¿Cuánto voy a tardar? 45 minutos. Mira, se me ha curado incluso lo de los saballones. Esto se me ha evaporado. No pasa nada. Tranquilidad. No nos vamos a morir. Vamos a cocinar aquí agua. No, no, no. Agua, agua. Agua. Vale, bien. Pasar al rato. Y beber. Vale. Perfecto. Vale, para mí. Venga, vámonos. Vámonos. Vamos a ver. Al menos hemos conseguido mitigar un poco el frío. El problema es que hay niebla. Ahora. Vamos a seguir esto. Estoy cansado ya. ¿Pero por qué? A ver. Que yo me lo... Que yo me aclare. ¿Cómo puede ser que esté cansado si no he hecho nada? O sea, me he levantado a las 10 de la mañana. Que son las 1 o las 2 de la tarde. Y ya estoy así. A lo mejor no he dormido del todo. No lo sé, tío. No lo sé. Pero hay ciertas cosas del juego que... Sigo sin comprender. Pero bueno, vale. Me lo creo. Da igual. Voy a seguir esto a ver dónde lleva. Ese camino es muy misterioso, ¿eh? La verdad. ¿Cuánto peso llevo? 33. A lo mejor es por esto. Que me canso tanto. No sé si me voy a ver esto por... Claro. Esto puede provocar dolor de cabeza. Pero claro. Es que... Es que tú mira cómo estoy, tío. No entiendo. El saco lo tengo, ¿no? Hostia, qué susto tú. Pensaba que me lo había dejado. Vale. Parece que llegamos a una especie de... De túnel. Vale. Así que tendremos que tirar de... De antorcha. Vamos a ponérnosla. Vamos a ponernos esta. A ver. Es que no sé cuántas tengo, ¿eh? Tengo una. ¿Qué dices tú? ¿Solo tengo una? Ah, pues nada, tío. Tiraremos de vengalas rojas. Por allí hay un paso también. A ver que ya sabes lo que hay. Podremos mirar. Aquí puedo... Esto es cambio de zona. ¿Puede ser? ¿O simplemente no se puede entrar? Ah, no sé. Es que no se puede entrar aquí. Ah, sí, 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 sí. Cállate. Ah, no. No puedo. Vale. Es atrezo. Vale, pues entonces seguiremos por ahí. A la derecha. Ah, vale. Digo, ya está. Ya me he quedado ahí. Como el tío no salta... A ver. Vale, aquí no hay nada. De puta madre. O sea... Un espacio sin nada. Nice. Vale, pues esta zona no hay nada. Curioso. A lo mejor ponen una cuerda o algo más adelante. Porque es muy raro esto. Es muy raro. No vamos por nada, tío. Iremos a dormir. Otra vez. Vale. Espérate, ¿por aquí? No, por aquí no hay nada. No, 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 no. Nos vamos a descansar. Podemos bajar por aquí, si no. Le doy a la C, tío. Le doy a la C. Sin querer. Vale. Pues nada, tío. Tendremos que mirar la otra zona. O si no, ya me dirás tú vaya fail de zona. ¿Sabes? Yo pienso que... Que hacia el otro lado tiene que haber algo. De todas formas, me habéis comentado... Que... Van a ir poniendo actualizaciones. Y van a ir abriendo zonas e historias. Pero claro, esto es la primera parte. No me digas que solo es esto. Lo que vimos el otro día y lo de hoy. No, 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 no. Tiene que... Me estoy perdiendo alguna entrada, algún acceso a algo. Seguramente. No sé si tomarme la bebida energética o dejar... O esperarme. Voy a esperar por si hay que huir o algo. Ahora tampoco tengo prisa. De todas formas, no es el camino que he visto yo desde la zona de la casa esa, del almacén. No ese es el camino que he visto. Yo he visto uno que subía por allí. Yo pensaba que era este inicialmente, pero creo que no. Bueno, no, creo no. No lo es. ¿Vale? A lo mejor... Es que iba a decir, da el mismo sitio, pero no, tampoco. O sea, yo creo que a lo mejor... Desde el almacén se puede subir por allí. Por detrás de la casa o lo que sea y nos lleva a otro sitio. Lo probaremos. Lo probaremos de... Al menos mirar ahora. Ahora tampoco hace mucho frío. Lo que sí que... Hoy, obviamente, haremos noche aquí. Haremos otra vez noche aquí. Eso sí, voy a dormir 12 horas. ¿Vale? A ver si... Joder, tío. Ya vuelvo a escuchar... Cosas raras, tío. Mira, ¿veis? Este es el camino. Ese es el camino que sube. Ese es el camino que sube hacia allí. Vale. Y el camino que sale, que es el que he visto yo, es este. Sí. Vale, pues mañana iremos a investigar eso. Ahora estoy muy cansado, tío. Vamos para ir para allá. Nos arreglaremos ropa, miraremos... A ver si podemos tirar algo, haremos agua... Todas estas cosas. ¿Vale? Prefiero irme preparado y con menos peso encima, porque si no... Es que el viaje va a ser largo, ¿eh? Fijaos lo lento que voy. A ver. Dios. Menuda hostia contra la puerta. Cierra. Guay. Pues nada, aquí estamos otra vez. Vamos a plantar saco. Y esta vez encendemos este fuego. ¿Vale? Carboncillo. A ver. Vale. Está guay. Casi que nunca uso esto, pero podría hacerlo. Podría usarlo. Ahora que no me conozco el mapa, estaría bien usarlo. La verdad. Vale. Esto lo por romper no me falta el hacho. Vale. Pues nada, tío. Vamos a hacer lo que os he dicho. Haremos agua, prepararemos infusiones, repararemos ropa, haremos lo que sea. ¿Vale? Pero... Vamos a encender esto. Y con un 55% de posibilidades a la segunda me ha encendido. A veces está al 95% de posibilidades de encender y me tarda 10 intentos. ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos allá. Vamos a poner aquí todo esto. Leña, abeto. Esto. Vale, perfecto. Cinco horas y pico de fuego. No sé si dejar cosas de agua por aquí. O sea, de agua. Vamos a dejar aguas. Vamos a dejarlas todas. Realmente. Bueno, no. Porque me quiero preparar infusiones. A ver. Vamos a hacer set a red ratio. Vamos a hacer dos. Vale. Y no puedo hacer nada más. Tendríamos que salir tal vez a mirarse para hacerme algo, ¿eh? Yesca. No. Gorro improvisado. Vale. Nada más. Vale. Perfecto. Pues nada. Mientras tanto, vamos a cocinar esto. Escaramujos. Y vamos a cocinar con este set a red ratio. ¿Cuánto va a tardar? 12 minutos. Vale. Vamos a mirar a ver si podemos repararnos algo de ropa. 41. A ver. ¿Cuánto voy a tardar? 48 minutos. Uf. No. Se va a quemar lo otro. Se va a quemar aquello. Pues nada, tío. Vamos a hacer primero una cosa y luego la otra. Porque si no... ¿Esto cuánto va a tardar? Una hora y 12. O sea, ¿me estás diciendo que tardas más en reparar unos calcetines que unos pantalones tejanos? ¿En serio? Tengo 5,75 de agua. Vamos a hacer una cosa. Queda una hora y cuarto de fuego. Vamos a empezar a pillar antorchas. Vale. Pillaremos antorchitas. Vale. Perfecto. Esto, no sé si dejarlo aquí. ¿Tengo latas? ¿Tengo latas o no tengo latas? Ah, no. No tengo latas. Ah, pues nada. Me voy a tener que llevármelas. Vamos a pillar más antorchas. Madre mía, tú. Cómo le da. Flipa. Tú imagínate por un momento esto. ¿Vale? Tú aquí. Con una ventisca este del copón fuera. Y tú aquí en el fuego. En un sitio completamente desconocido. Buah. Increíble. Incredible. Vamos a añadir un poco más de leña, ¿eh? Vamos a añadir un poco más de leña. Sí, tío. Sí, vamos a añadir esto. Mierda, acabo de poner una antorcha, tú. Porque quería acabar de repararme algo de ropa. Esto. Vale. Repararemos más. Vale, guay. ¿Qué más? Otro no está mal. Esto está un poco jodido. Pero bueno, no podemos hacer más. Y... 71. Esto. Esto me lo voy a reparar un poco. Vale, bien. Vale. Perfecto. Pues nada. A descansar. Y mañana dejaremos agua aquí. Y nos iremos. ¿Vale? A ver. Comeremos un poco. Guay, miedo. Vamos a tener que darle bastante al buche, ¿eh? Porque... Tengo que dormir bastante. Venga, vamos a poner nueve horas del tirón. Vale. Buenos días por la mañana. Mira, no estoy del todo descansado, tú. Claro, mira. Nueve horas. Solo me ha llenado tres cuartos de eso. Pero ¿cómo puede ser, tío? Que tengo que dormir doce, tú. ¿En serio? Ah, pues nada. Vamos a dormir dos. ¡Flipa! Esto era así antes. Sí, sí. Doce horas. Tiene que dormir el señorito, ¿eh? Para estar completo. Tócate los huevos. Vale. Venga. A dormir. A beber. Y ya pienso en dormir solo a levantarme. A ver. Voy a tirar esto de aquí. Bueno, a ver. Voy a tirar uno cincuenta. Dos. ¿Vale? Porque el otro lo tengo. Vale. Voy a dejarlo así. Y nos iremos... Pillaremos el sendero este. ¿Vale? Vamos a pillar el sendero. ¡Oh, qué bien, tú! ¿Cuánto llevo de peso? 28. Bueno, al menos ya no voy con sobrepeso, tú. ¡Guervos! A ver, ¿qué pone aquí? Field 31. Langston Mine. Bueno, pues supongo que esto lleva a algún sitio. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿What? Ah, no. Vale. Digo, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver. Nada. Tío, en estos coches no hay nada. Antes había un poco más de cosas. No he encontrado nada, tío. En estos vehículos. Mucho cuidado. No sé si irme con la bengala, por si acaso. Mal augurio, ¿eh? Bengalas marinas. Me puse contento, pero solo por un momento. Salir del paso del transbordo. Vale, pues es por aquí. Es por aquí. Nuevo lugar descubierto. Aeródromo olvidado. Ah, joder. Ahí está. Ahí está. Hemos llegado. Vamos a pillar los palitos. Corre. Ve pillando cosas de estas. Menudo paso. A ver. Flipa, tú. A ver, conejo. Llévame de donde tengo que ir. Venga. Llévame. Cuidado, que te chocas, loco. Flipas, ¿eh? Ahí hay un coche. Aquí debajo, tío. A ver. Por abajo. No habrá nada. Ah, mira. Una bengala. Por llevarme la contraria, tú. Aquí sigue sin haber nada, ¿no? Vale. Vale. Pues a ver si aquí, al doblar la erguina... Me parece que hay niebla, ¿eh? Joder, qué pesadilla, tú. Pues aquí estoy jodido, ¿eh? Si me pilla la niebla. Porque no me conozco nada. Bueno, aunque me conozca el mapa, no me lo conozco. O sea, no... Te puedes perder perfectamente. Porque no vas a un metro. Madre mía, tú. Esto es larguísimo, ¿eh? A ver. Vale. Parece que llegamos a una zona abierta. Eh. No sé qué he escuchado. Madre mía, tío. No veremos una mierda, ¿eh? Con esa niebla, tío. Madre mía, tú. What? Hostias. Joder, qué peligro, tú. Bueno, pues espero que nos guíe a algún sitio. Al menos para que nos ayude a pasar... Esta niebla de mil demonios, ¿eh? Porque es que... Recodo de Willy. Willy. Uf. Tío, las vistas que deben haber aquí son espectaculares. Y yo tengo tan buena suerte como siempre de verlas. ¿Sabes? Increíble. Incredible. Vamos a pillar todo esto. Vamos allá. Y yo, sin lugar a dudas, de todas las regiones que me he pateado en The Long Dark, la que más me ha gustado, con diferencia, de en plan de cómo está hecho el mapa, de las vistas que te puede ofrecer, de todo, es Ash Cañón. El Cañón de Ceniza, para mí, es el mejor mapa, con diferencia. Aún me acuerdo cuando lo jugamos aquí, en el modo imposible, que dije yo. Y, hostias, fue el que más gocé, tío. Puentes pa' allí, puentes pa' allá, caminos pa' allí, caminos pa' allá. Y unas vistas espectaculares, tío. Cañón de Ceniza es... River Valley me gustó, pero es que ese... River Valley vendría al segundo. El primero es Cañón de Ceniza y luego River Valley, yo diría yo. En mi top. Y a ver este. A ver qué tal, porque aquí hay dos caminos que no sé. Voy a pillar esto. Música nueva, ¿eh? Ah, esto es una cueva. Hostia, tú, pensaba... ¡Oh, una lámpara! Pensaba que era un lobo dormido, tío. O un oso, no sé. ¡Oh, lámpara! ¡Buah! Te cagas, tú. Vamos a rellenarlo. Esto es un tesoro. Vale. Pues no sé si pasar el tiempo aquí, ¿eh? Aquí me estoy calentando. Voy a pasar un poco el rato. O dormir una hora. Bueno, no, voy a pasar el rato. Si no, luego... Vale. La niebla no se ha ido. Vamos a pasar otro rato. Vale. Parece, a ver... No, no, no. No se va, ¿eh? Yo creo que hay más y todo. Vamos a echar un vistazo por aquí. Si veo que es muy vasto, nos quedaremos aquí. Esta noche. Si veo que es una zona que es muy grande y tal y no se ve nada, tío... Tírale para atrás, ¿eh? Combustible de farol. No, paso. Esto paso que tengo. Podría usarlo para tela, pero paso, tío. A ver, aquí. Nada. Parece que se va la niebla, un poco, ¿eh? A ver. Bueno, no lo sé. Voy a pillar todos esos palos, tío. Algo me dice que voy a tener que usarlos. Guay, a ver. Esto sin niebla, tío. Se tiene que ver aquí la de Dios. Uf, menudo paso, tú. Se está despejando, ¿eh? Se está despejando. What? Te cagas, tú. Toda esta zona... A ver. Como crítica personal, obviamente. La veo demasiado pasillera, tío. Hay demasiado pasillo largo sin nada. ¿Sabéis? O sea, esto está bien. ¿Vale? Pero ahora mismo es muy pasillero, tío, esto. Y entonces llega un punto de... Está guapo, pero llega un punto de... Joder, tío. Quiero llegar a algún sitio, ¿sabes? Quiero llegar a algún sitio. Y no sé cuándo llegaré. ¿Vale? Entiendo que lo han querido hacer así. Adrede y todo lo que quieras. Pero, hombre. Me hubiera molado, pues ya... Ya no que te diga... Te dé directamente a la zona. Que es, digamos, la pista de aterrizaje. Sino que haya múltiples zonas. Como aquella que hemos visto. Que había una bifurcación con una cueva y tal. Pues que hay muchos sitios que es así. Que no hay nada a los lados. ¿Sabes? Entonces, te limitas a tirar para adelante y ya está. Es que si hubiera lobos o algo, pues vale. Pero es que no hay nada tampoco. ¿Sabéis? Bueno, ahora probablemente llegaremos al sitio. A un sitio. De palos de estos tengo bastante. Pero mucho me temo que no tengo bastante. Para la noche. Tenemos carbón y todo esto, pero... Estoy deseando llegar a algún sitio para poder asentarme o... Yo qué sé, tío. Una cueva o algo. Porque estoy cansado ya otra vez. Vale. Estoy cansado otra vez. Vale. Ahí parece que hay algo al fondo. ¿Estos son una valla? Parece una valla de algo allí, ¿eh? O son las ganas también. Podría ser. Ah, es una valla. La típica valla de madera esta que hay. Bueno, puede ser que haya cabañas y cosas de esas ahí, por ahí. Bueno, eh... Caravanas. Y me parece que hay una ahí. Mira, ahí te pone el símbolo del... Del avión. Del aeropu... De la pista de aterrizaje. Eso que soy tú. Estos árboles son distintos. No los había visto nunca. Estos así. Creo que son nuevos. Vale, ya no puedo correr, tío. Pues como no haya nada... Bueno, he visto una cabaña ahora que lo pienso. Sí, 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 sí. Bueno, al menos me ha aparecido. Como no sea un espejismo... Creo que había una... Una choza de estas por aquí. Ahí está. Ahí está. Guay. Bien, gente. Bien, 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 bien. Ahora nos podemos... Ya tenemos un sitio para pasar la noche. Pero lo dejaremos para... Aquí. ¡Oh, unos guantes! Unos guantes. Y tenemos más carbón aquí. Bastante más. No me lo voy a llevar, ¿eh? Me voy a llevar esto. Tenemos bastante carbón aquí. Esto está abierto, pero no lo he abierto yo, ¿eh? Tampoco lo puedo tocar. Ni puedo meterme. ¡Eh! ¿Qué es esto? Página de diario. Seguiré escribiendo mientras las manos me lo sigan permitiendo. La vieja carretera no puede estar destrozada del todo. No llegué aquí volando y me niego a irme así. No llegué aquí volando y me niego a irme así. Me da igual lo que digan que está pasando. Curioso mensaje. Prado de Junker. Ahí tenemos una... Una mesita con cosas. Vale. Aquí no habrá nada. Vale. Vamos a pillar todo lo que hay aquí encima. Esto, esto y... Esto. Y vamos a acabar de revisar esto. Y nos metremos en la cabaña y, gente, lo dejaremos aquí. Otras manoplas. A ver. ¿Cuándo están mejor? Estas. Voy a ponerme esto. Y el otro lo reciclaremos y todo esto. Vale. Pues, gente. Eso. Lo dejaremos aquí. ¿Vale? Vamos a... Bueno, primero voy a ver qué hay por aquí. Vamos a echar un vistacito. Banco de trabajo. Uh. Vale. Fresco de uva. Y aquí tenemos más madera. Y vamos a echar un vistazo a las taquillas. A ver qué hay. De momento nada. Hombre, a ver. Esto lo podría destrozar para arreglar las mías. Esto también es verdad. Chaqueta cortaviento. Vale. No hay nada aquí. Otra palanca. ¿Qué está? El 100. La mía, ¿cómo está? El 92. Venga. Por cierto, porque llevo dos sierras. No hace falta, hombre. Vale. A ver. Esto me lo llevo. Lata reciclada, no. Una gorra que tampoco. Vale. Vamos a repararnos. ¿Qué va a hacer? Es que no puedo repararme nada ahora que lo pienso. Ah, pues no necesito el kit de costura. Qué raro. Ah, lo que iba a hacer es esto. Es verdad. Voy a recoger esto. Y esto de aquí también lo voy a recoger. ¿Vale? Y así tendremos telita. Ah, lo de los zapatos. Es verdad. Quería hacer esto. Esto es lo que yo quería hacer. Y ahora a ver si podemos reparar esto. Vale, guay. Guay. Un 63%. Probamos otra vez. Vale, nice. 88%. Mira qué bien, tú. Mira qué bien. Pues nada, gente. Ahora sí. Hostia, no hay cama aquí. Ah, sí. Vamos a pillar esto. Dejaremos esto aquí. Vamos a comer, a beber todo esto. Esto me lo voy a comer. Está un poco jodido. Y así nos da también hidratación. Un poquillo. Vale. Esto lo voy a soltar. Voy a soltar dos. Y ahora vamos a empezar a beber todo esto. Vale. Bien. Y ahora ya vamos a beber esto. A ver cómo estamos de hambre y todo esto. Un poco justito, pero yo creo que nos podemos... Nos podemos ir a descansar. Venga. Bueno, a ver, voy a comer un poco más, va. Voy a comer un poquito más. Que hay que dormir 12 horas. Vale. Venga. Vamos a dormir primero 10. Y, gente, lo dejaremos aquí. ¿Vale? Segundo capítulo de este... De esta miniserie, mini let's play que estamos haciendo aquí de... De aprendizaje de la zona, de... Hostia, se ha ido de aurora, tú. Oh, sí. Oh, sí. Me siguen flipando, tío. Os lo digo, eh. Me siguen flipando, tío. ¿Se me meto dentro? Ah, no se ve... ¿Esto no va? Esto debería ir, eh. Esto debería encenderse. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero me sigue flipando. Bueno, dicho, gente. Ahora sí. Lo vamos a dejar aquí. El próximo día seguiremos, ¿vale? Adelante a ver si ya llegamos a la zona del aeródromo, ¿vale? De la pista de aterrizaje. A ver si podemos ya entrar dentro en todo el tomate, ¿vale? Para explorarlo y demás. No ha sido posible. Yo pienso que está bastante más cerca. Está lejísimo, ¿eh? Está muy lejos, tío, de donde empezamos. Pero bueno. Es una pequeña cruzada que vamos a hacer todos juntos. Y espero que lo gocéis tanto como yo lo estoy gozando. Así que sin más, gente. Como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo a la serie. En los comentarios. De verdad, se agradece un montón todo lo que me ponéis. Así que sin más, gente. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dale un bolicazo. Así me ayudáis a que también se esparza por ahí. Y también, pues sé que os gusta. Y esto también me pone contento. Y en próximos días continuaremos con esta historia aquí en el canal. Y más que invitadas e invitados estáis. Un saludo, gente. Se os quiere. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.